Es Lizardo Ponce que se está ahí maquillando, preparando para David Bisbal, que está con Martín. Mirá, mirá, mirá. Es David y es David. Paren, chicos. Atención en serio, eh. Momento no apto para cardíacos. No está la barba de Lizardo, eh. ¡No! ¿Quieren ver la cara de Lizardo sin barba? ¿Cómo dice? Bueno, a ver. Mirá los ojos. Color miel, honey, refachero, como siempre. A nada de la renuncia, Estudia. No, 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 no. A nada. No te saques todavía, eh. No te saques. Despacito. ¿Cómo estás? Estoy muy impactado porque hace años a la ecopea Ulises. No, pero de verdad. Ulises dijo ocho. ¿Vos hace cuánto no te afeitás? Así hace como tres años, cuatro. ¿En serio? No, no, no. Qué difícil. Es como que a la mujer nos corten el pelo prácticamente. ¿Qué? Claro, peladas. Me muero. Peladas. Te juro. Y quiero avisarte, Lourdes, que vos también te vas a tener que afeitar para tu máscara. Me lo acaban de decir. Tremendo. Mi amor, ningún pelito tengo. El mismo cachete que Valentín Prada, eh. El mismo. Claro. ¿Qué serías? Como un Lizardo de ocho años. Yo soy un Lizardo Teen Angel. Soy hoy. Hoy soy de verdad un teen. Hoy si Gaby Fernández me dice que soy teen. La verdad. ¿Qué más hace? Espera, arranquemos todos juntos. Un señor grande, señor, aunque se haga el teen. No, yo soy... Hoy, hoy... Está picado hoy, eh. Sos teen. Hoy soy Peter Lanzani hace diez años. A ver, a ver... Sos un baby face. Es bueno. Mirá lo que es... Primero plano, primerísimo plano. Pepe, Pepe. No. Tiene doce. No, sos hermoso. Hola. Che, muy buena pera, eh. Muy buena pera. Mira el hermanito Lizardo. Pero, mirá, ¿te cortaste o nada? No, me afectó el Cuba. El Cuba me ayudó porque yo dije, Robés, te estoy ensangrentado. Primero me corté en uno y fui con un poquito y me dijeron, no, Lizardo, a cero. Y ahí, nada, fui al baño con el Cuba. Facu Macei también me acompañó a Pollo porque acá Rodrigo Mecina también. Qué miedo ese baño. Que ese baño, claro, sí, Gaby. Miedísimo. A nadie de vuelta al baño. Me quedo un poquito acá, decíles. Todo lo hago por David. Yo hoy soy David. Ahora vos, Lizardo, que siempre conseguís los videos más difíciles de conseguir, de famosos, de estrellas. David, ¿te mandó un video para esta noche? ¿Un mensaje de apoyo, de aliento? No, no, no. Lo único que quiero es que David no se entere de esto porque en algún momento me va a tocar entrevistarlo. Entonces yo voy a hacer cuenta que no pasó nada con él. No, no quiero. Pero le va a llegar. Una cosa es pedirle un vivo, algo que le sirva, ¿entendés? Otra cosa es que esto es... Igual no sabemos, eh. Para mí acá hay mucho talento, ¿eh? En serio lo digo. Sí, yo ya te puse todas mis fichas. Yo vi un video tuyo. Yo también, ¿eh? Pongo todo. Y de verdad que si lo haces así, como me mostraste el video, yo creo que te va a ir muy, pero muy bien. Al lado de todo lo que vimos, que medio flojóncho, ¿eh? Sí, no, no. Es que siempre me pasa lo mismo. Si todo me saliera como me saliera en la pasada de piso, sería todo distinto. Bueno, por eso. Pero hoy es el día. Pará, pregunta. O sea, Rosalía ayer habló todo en español, Sofía Jujuy. Sí. Entró Rosalía, pues todo en español, tío. Hostias, ¿qué le pasa? Várate a cagar por culo. Pero no le salía. Le salía más o menos. ¿Usted qué va a hacer? Eh, mirá, mientras transcurrió el programa de ayer, tanto mi familia... Sí. ...como mis amigos... Desde Córdoba. Sí, como mi fandom, me pidieron que, por favor, no haga a David Bisbal solamente en el show. Que haga el cuadro, que no imite a David Bisbal. Por favor, amigo. Sí, sí, por favor. Por favor. Evitate esos papelones, por favor. Y todas las parejas que queden por bailar, sigan el mismo camino. Pero ¿por qué? Salvo que lo tengan re estudiado y que les salga perfecto, porque si no... ¡Qué gracioso! ¡Ay, me da cringe! A mí me gusta que se pongan en personajes al principio. A mí me dio un cringe. Es como cambiar el chiste. Se les dale. No, no, no. Claro, que no sea tan larga la previa de última. Pero sí, si no... Y ahora, Liz, vos sos de las figuras que va a llevar mucho trabajo en la cara. O sea, máscara, peluca, lentes de contacto. Porque, viste, hay muchas quejas por ese tema. Se abrió ahí una...